Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Super Mario Odyssey y bueno y nada, estamos aquí que nos dirigimos al mundo del hielo, vale deciros antes que cuando termine esta serie pues empezaré a subir Sonic 4, aunque supongo que a lo mejor empezaré a subirla antes de tiempo, porque no me va a dar tiempo de subir los seis vídeos restantes del juego este, vale, creo que no me va a dar tiempo, intentaré irme a la casa de la juventud a subir lo que hay ahí fibra a ver si por casualidad el destino se sube en todos los vídeos un plis plas, que lo dudo, pero bueno, a ver si saco tiempo lo intento y deciros que eso, que el Sonic 4 lo tengo grabado desde la Play 4, vale, y entonces pues no podré grabarme personalmente me he entrado al juego, vale, pero bueno La Play 4, la capturadora esta no va a funcionar en la Play 4, es un problema Es un problema, mamma mía El regalo del ladrón de tarta, what the fuck La novia está pasando frío Pero mucho Bowser, cariño, ¿dónde estás? Es que no te veo A ver, el otro reino era súper largo y este es súper corto, esto en media hora me lo pasaría así Hostia Tira, 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 Mario Otro más Pero esto es por donde yo he venido y todo, ¿esto para qué? Aquí hay una estrella o algo, si aquí Un perrolo, esto es lo que hay aquí Tontería, esto creo que es para goto, te pasa el juego, ¿sabes? Te va ante una hipotermia, Mario, ahí, eh Bueno, ya está o no Que estamos aquí perdiendo, pero tela Pero tela al tiempo dando vueltas Supongo que llegará un momento que cierra toda esta ventisca, averigua Yo me voy, eh Oh Mamma mía Menudo frío que hace No puedo sentir hasta en mis carnes ¿Esto qué es? Santa Claus, Santa Claus Lo mismo Bowser y todo, eh Voy a tira ya que estoy tolando mucho ya, eh Se ve como calentito ahí abajo, ¿no? Ya, ¿estos quiénes son? Flioriland de capital, eh Aquí se le ocurre venir así y asustar al personal y todo, eh Y hay otra pista Las pistas esas yo no sé Ah, te marcha, adiós, lol Ya me quieres a tú de aquí y es donde me llevas Ya son como osito Osito ese del Coca-Cola Pero bien rechocho, eh Ya está No, digo, voy a meter porque digo por casualidad Voy a hacer que hubiese Me llevas una estrella o algo Una estrella, una energy luna ¡Vámonos! Es que una energy luna y todo, eh ¡Ahí está! Con tus cojones, Mario Bueno Hola, y las niñas guapas, bestias de novia Aquí lo que me he visto me he comprado la estrella, básicamente Bueno, la energy luna Energy luna ¡Hola! Que mostazo y todo, eh Mamma mía Otra energy luna Voy a comprar el corazón este Que me vendrá bien seguro Por cierto, ahora que estoy pensando Las capturadoras 4K Están bien, pero bien caras, eh Pero te la cara Que estás, eh Yo no sé El día que saque el gato Una Capturadora externa 4K Lo que va a costar Esa Vale Recuperar energy luna Te veo un montón de puertas Ahora bien Yo os voy a quedar ciegos, eh Mirando la pantalla tan de cerca y todo, eh Viento la caverna Hostia Es hecho Nutella, eh Hostia Yo, yo, yo No veas tú con los nubalrones, ¿no? Para acá Creo que por allí no había nada más Digo, a lo mejor hay una estrella o algo, pero no Digo, a lo mejor hay una estrella o algo, no me quiero caer, no sabéis, ¿no? Hay aquí algo Uy No me quede milagro, eh No No hay nada El gilipollas va a ser al techo A ver, ¿puedo mover ahí todo? Mira Vale Fuera, fuera Ahí La energy luna bonita, eh Bonita y preciosa Estoy ahí, algo y todo, eh A ver si puedo llegar Hostia Hostia, empezaría una luna, eh A mí me lo hago yo en un azate Yo, hola y Mario Bueno, guabano o no Ah, se van destapando Vale A cada puerta hay una energy luna, ¿no? Que después faltan unas pocas que estarán para jefe Y los corneos no salen más, ¿no? Esto es de plataforma aquí, por lo que se ve Y ya está Hablando de los reyes De los reyes de Roma, ¿sabes? Por la puerta soma, eh Ya está, venga, siempre tarde, eh La mejor tarta del mundo Dí que sí, otra vez este Este parece guffito, a ver Que no sé por qué me sentió torpe Hostia, las caídas de Frey, loco, eh No sé si va a llegar, eh Ya llega por los pelos, eh Venga, vente, venga Vaya porquería, niño de fe Y revienta, pero ya está Después sale otra vez Me he pedido unas pocas energy luna Viva la pepa Viva santo Tomás Era bueno Claro, queda esta y la otra Vamos a ver A ver qué hago yo aquí Ya me lo he cargado Uf Aquí no me reparo con este Venga, venga Lo malo es que yo no creo que llegue Encima de los otros Hostia, hace falta cuatro What the fuck Ah, que hay que llegar con todo ello y todo Lo malo es que sí Pues ya veis, ya Es salvo haber perdido ya lo que hubiese hadido algo Seguro que era una energy luna o averigua ¡Hostia! ¿Debería bajar por eso o no? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no es el erigiluna yo no me complico practicar Aquí lo único que hace es botar y ya está En la cuesta te la zarta y así adelanta más Ese está pillando buena ventana el cabrón Tío puto no corre nada Tío puto a ver tiene baladísima No No Ay Tío de puta Ha faltado nada Ha faltado nada que mal rato que he pasado Pero mal rato Bueno pues ya está Supersónico Eso es Sony loco ¡Kiropa! Hostia hay una poca en Erigiluna Que flipa era cada vez que consigue Erigiluna Es como si echaran casi un polvo tal cual Y se van Ya está Mira hay un montón de gente por aquí nueva Pero un montón Me falta una Erigiluna Que la podríamos haber conseguido ya y todo ¿Eh? Mira dime dónde está Erigiluna Justo ahí está Venga Me voy para allá A ver dónde está esto Ah mira allí está A ver Estoy medio ciego y toda Hostia ¿Te caes aquí? ¿Te caes aquí? ¿Te caes aquí? Ya Otra Maito Loco Es igual que los coneos de Nintendo 24 Pero igual Es que me queda súper concentrado Y se mueve todo Ahora me pone a mí esto Yo paso Vamos Yo conseguí Y ya está allí el Bartolillo y todo Pecando y todo el colega Lo va a coger Sanani ahora Yo me voy Hostia Pues allí habrá un montón de cosas Ese habrá un montón de cosas Seguro Ahí está Otro capítulo más completado Yulugines Otro más Y ahora pues nos iremos al otro reino Que teníamos ahí disponible Reino ribereño Pues nada Me despido Yulugines Hasta la próxima Bueno Yulugines Pues me despido Apoya este juego fuertemente Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!